Para ser sincero, cuando el jefe me dio mi reto, le dije que iba a ser muy fácil conseguir 10 personas que repitan después de mí. Pero cuando llegué aquí me pregunté, ¿cómo diablos le digo, repite después de mí que tengo que cumplir un reto? Así que voy a sacar mi recepcionista para que me vuelva. Mi querido Paralá, mi hijo te ayuda. Puvebu. Puvebu es por favor. Repite. Es el mejor competidor. De combate. Gracias Pablo, ya nos vemos. Mario Hart. Mario Hart. Es el mejor. Es el mejor. Competidor. Competidor. De combate. De combate. Yay, muchas gracias Sonia. Va buena. Chao. No tengo idea de cómo explicarle a la gente que tengo que cumplir. O sea, yo me acerco y digo bonjour. Por favor, repite. Pepe Le Pue. Me da la idea con cara el ojo. Está medio complicado esto. ¿Estás? En español. Mario Hart. Mario Hart. De combate. De combate. Uy, muchas gracias. Eso era todo. En español. En español. Mario Hart. Mario Hart. Es el mejor. Es el mejor. Competidor. Competidor. De combate. De combate. Eso es todo. Muchas gracias. Muy amables. Eso es todo. Eso es todo. Mario Hart. Es el mejor. Competidor. De combate. De combate. Y eso es todo. Muchas gracias. No, rápido. Mario Hart. Mario. Ah. Ah, bueno. Se apetea. ¿Qué pasa que se llama Mario Hart? Es solo tu nombre. ¿Dónde? Es el rival. Tiene rival. Tiene rival. Mario Hart. Mario Hart. Es el mejor. 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 Competidor. Competidor. De combate. De combate. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Repito. Mario Hart. Mario Hart. Es el mejor. Es el mejor. Competidor. De combate. De combate. Eso es todo. Está. Muchas gracias. Ahora me encuentro en la plaza del Museo de Lubre buscando más víctimas porque la verdad es que este reto está más difícil de lo que pensé. ¿Qué es el mejor? Es el mejor. Competidor. Competidor. De combate. De combate. Eso es todo. ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, lo que ha pasado. Pero la verdad está muy difícil, jefe. Me lo hubiera mandado a hacer lo mismo, pero en España lo hubiera hecho en tres segundos. Pero aquí nadie me entiende lo que hablo. Mire, si en Perú a la justa me entiende lo que digo, aquí es en Francia. ¿Qué es lo que me dice? ¿Está fresh? Sí. ¿Qué? Mario Hart. Mario Hart. Es el mejor. Es el mejor. Competidor. Competidor. De combate. De combate. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, jefe, le cuento que estoy muy contento porque ya cumplí mi reto. Usted se los he pidido. Y es francesa, pero yo hice un poquito más para asegurarme porque de verdad que quiero regresar a mi equipo con todas amigas. Así que espero que cumpla su palabra. Ya nos vemos. Un beso para todos. Los quiero mucho. ¡Chau!